Salsa para ti, al mejor estilo de Los Espectaculares Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y tenerlo más querido En la masa es otro más ¡Oye! Todo tiene su final Todo tiene su final Si no le quieres, dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar, no Todo tiene su final Ay, mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Punto, final, todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio, mi hijo, él te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Cuidado, tierra va a temblar, tierra va a temblar Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y ale Sensacional cuando sale en la madrugada Y a mediodía Y a mediodía Noticia confirmada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leeré Un periódico de ayer Hoy es noticia que todo sabe, mami Y a yo no quiero leer Y para qué leeré Un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada, mami Y al zafaco yo quedé Y para qué leeré Un periódico de ayer Echa camino, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leeré Un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba ¿Y dónde están los salseros? Con la mano arriba, salsero Eva, Eva Ay, ay Salsa sabrosa Salsa Al mejor estilo De los espectaculares Hermanos J.B. AF Productions AF Productions Para mis amigos Adolfo Figueroa AF Productions ¡Adiós! Y para qué leeré un periódico de ayer Oye, te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para qué leeré un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba Para mis amigos de AF Productions Saludos Adolfo Figueroa Un mix de salsa al mejor estilo de los espectaculares ¡Distruídalo! Que me ha agradado esa chica que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos o tal vez un caminado O quizás esa cosita que su casa ya me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste en brujería Me tienes para para la tumba fría Tú me hiciste en brujería Pero qué bruja, bruja, brujita Tú me hiciste en brujería ¡Demonio! Tú me hiciste en brujería Me echaste los ejes en la comida Tú me hiciste en brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste en brujería Que me va por aquí, que me sube por allá Tú me hiciste en brujería Y vuelve Tú me echaste en brujería Tú me hiciste en brujería Sabor Salsa El señor Ángel Rambo De la tierra de la doble fe Adolfo Figueroa Producción ¡Salsa! ¡Salsa! De morena sí Que sabe besar De morena sí Que te quiere a mí Tiene en mi morena Unos labios rojos Que cuando me besan Yo me vuelvo loco De morena sí Que sabe besar De morena sí Que te quiere a mí Bésame mucho Con mucha elegancia Mueve su cintura Mueve su cintura Ella tiene en su cuerpo Sabrosura De morena sí Sabrosura De morena sí De morena sí Que te quiere a mí Cuando ella me mira Yo me desespero Porque sus ojitos Con mirar de fuego De morena sí De morena sí Que sabe besar Para todas las morenas De morena sí ¿Quién me quiere a mí? Ven, ven, morena Ven, ven, ven Ven, ven Morena linda, morena hermosa Eres tan bella Como una rosa mamá Ven, ven, morena Ven, 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 ven Quédate a mi lado Yo te lo pido mujer Yo te quiero tener Ven, ven, morena Ven, ven, ven Ay, ven, ven, morena Que quiero gozar Yo contigo me quiero quedar ¡Esto va para ti! Ven, ven, morena Ven, ven, ven Ven, ven Aronjo, Figueroa Producciones Rumbana Sabor Salsa Tu nombre mami significa La esperanza de Navidad Llegué a ti cuando tenía Mis 14 primaveras Bla, 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 bla Chipana Fernando Chipana El maestro Fernando Chipana Oye mi amor Coge mi resolución Que lo sepa todo el mundo Que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Oye En Barranquilla me quedo Que en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al oñero En Barranquilla me quedo Eh, yo te lo juro no se engañero En Barranquilla me quedo Yo no pregono porque te quiero mujer En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla querido yo le traigo ese mango En Barranquilla me quedo ¡Sabrosura! ¡Fuerte la palabra para Félix! ¡Suena lo Félix! ¡Agua! ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Agua! En su varanquilla me quedo, me quedo a gozar En su varanquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, qué líneas son su mujeres Con sus varanquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda, trópica Maranquilla me quedo, me quedo gozando Y me quedo, me quedo sabroso y nada más ¡Oye, sabroso! ¡Samsa!